Justo comenzando este año 2019 hice un video hablando sobre Contra, el padre de los juegos Run and Gun Retro, pero en los 90 hubo una saga de juegos que la rompió completamente, fue sensación en los salones recreativos y sería Metal Slug. Gente pasando las terribles entregas de esta saga con una vida o con una moneda, porque si no lo hacías no eras digno de ella. Increíblemente esta saga duró y perduró hasta estos días, donde se sigue jugando en algunas plataformas. Hoy les traigo como último video de este año, 10 curiosidades que quizás no tenías de la saga Metal Slug. Nazca, empresa nacida en la época de los 90 por un problema que hubo dentro de otro coloso de esa época, el gran Irem. Para el 1994, Irem sufre una caída en sus ventas, cada día caían y caían y caían. Es por eso que la división de muebles arcade se separa de Irem formando una compañía llamada Apies, y Irem solo quedaba como desarrolladora de videojuegos, pero no producía más arcades. A partir de ahí, Irem empieza a hacer menos juegos y muchos de sus empleados dejaron la compañía por falta de oportunidades más que nada. Es así como 15 miembros de la división de juegos se van y forman Nazca Corporation. Por esa época tuvieron buena relación con SNK y poco a poco empezaron a hacer pequeños trabajos, hasta que en 1996 lanzaron el juego de golf llamado Neo Turf Masters, y luego para ese mismo año llegaría a los salones recreativos el run and gun más famoso de la empresa y de la placa Neo Geo MBS, el gran Metal Slug. Poco saben que este Metal Slug en realidad es la segunda versión del juego, debido a que la primera la hicieron solo para los japoneses que vivían en Osaka, donde estaba instalado Nazca en 1995. La que todo el mundo jugó fue la del 96, que básicamente sería la segunda. De allí que el juego quedara tan bien hecho, ya que podríamos decir que la del 95 era un alfa, bien ahí por la gente de Nazca que le puso el mayor amor posible a este título. Este tipo de curiosidades es para los que no tienen nada que hacer sino fijarse en detalles ínfimos, pero que son divertidos, y tiene que ver con los personajes femeninos de Metal Slug 3. En esta entrega, si usas a una de las chicas, si vas por la misión 4, hay un pedazo donde puedes ir por una zona de caracoles todos deformes. Si a la chica un gusano le hiera estando en el piso, mostrará su pechonalidad, pero si la hieren en el aire, mostrará el trasero, esto debido al efecto del ácido. Ahora, si usas a uno de los hombres, se les desintegrará la piel y se ven los huesos. Tremendo fanservice señores, para que le den una miradita a eso. Yo no lo muestro por si las dudas, porque pues, ustedes saben, YouTube molesta por todo, así que bueno, en fin. Todos sabemos que Metal Slug ha tenido cantidades navegables de títulos para muchísimas plataformas, pero así como tuvo juegos hechos y exitosos para cada una de ellas, hubo otros que no vieron la luz del sol, por razones desconocidas también. Veremos ahora los juegos que no fueron lanzados de esta saga. Para empezar, los Metal Slug 1, 2, 3 y X iban a salir en el Game Boy Advance, anunciados en el 2005, pero tiempo después SNK Playmore los canceló por razones desconocidas. Simplemente dijeron que esos ya no salían y ahí quedó. Para el 2008 se iban a hacer un Metal Slug para PC llamado Metal Slug 0. Habían algunas imágenes y demás del juego, pero al final se canceló y no hubo nada que hacer ahí. También la versión europea del Metal Slug XX fue cancelada, tampoco se dieron los detalles del por qué. Este título salió en América por medio de Atlus y los europeos no tuvieron su versión propia. Por ahora, esos serían los más importantes. Ya hablamos del origen de Nazca, compañía que hizo el título, pero ahora vamos a ser más específicos. ¿De dónde salió la idea? ¿De dónde se inspiraron? Bueno, más allá de las obvias mecánicas que se tomaron de contra, hay un juego que quizá no conocías y es de dónde se tomó la base para lo que fue Metal Slug. Es un juego llamado Guns Force 2, uno de los últimos títulos de este género que hizo la vieja Irem. Pero bueno, antes de que Nazca naciera, el equipo que manejaba este tipo de juegos, que a la postre hiciera Metal Slug, hicieron juegos como Guns Force 2, de donde se usaron sonidos y algunas cosas de arte. Aunque gráficamente se inspiraron más en In The Hand, que mucha gente lo jugó en el Play 1, pero este título salió en el 93, sirviendo de clara influencia artística para el futuro Nazca. Contra con la mecánica de las águilas, donde cada que recogías una te daba un arma. Mecánica que también tuvo Metal Slug, aunque con diferencias. También los prisioneros de Metal Slug es un detalle del Guns Force 2, donde no eran prisioneros, sino unas chicas de camiseta roja. El nombre de Metal Slug se le atribuye a los vehículos que controlas a lo largo de la travesía. En un principio, el único vehículo que tienes es un tanque que tiene disparo multidireccional. Conforme van pasando las entregas, se van añadiendo más Metal Slugs que podrás usar, y estos tienen su propio ítem, que es la gasolina o también las municiones especiales, que lo hacían más fuerte. Es por eso que si te fijas, Metal Slug no se llama así solo, sino Super Bike Hall 001 Metal Slug, que es el modelo del tanque. Como bien sabemos, Metal Slug tiene bugs, y unos más complicados que otros. Mucha gente los usa para poder pasar sin problemas cada entrega, porque como sabemos, los juegos de esta saga no son precisamente fáciles. Requiere dedicación, memoria y manos para cruzarlos con la menor cantidad de vidas posible. Un bug que se hizo muy curioso, y famoso también, fue en el Metal Slug 2, este se usa para liquidar a Aeshin Nero. Este truco es un clásico entre los jugadores de la saga, ya que hay que avanzar hasta cierto punto, quedarse quieto, y el jefe por alguna razón ya no nos puede hacer daño, por más que lo intente. Este lo hizo mucha gente, y es la manera más fácil de derrotar a este infeliz. En el Metal Slug 6 hay un jefe que normalmente tenemos que matar caminando por su propio cuerpo, este es Elder Centipede. Aquí debemos usar sus patrones en contra, resulta que puedes llegar aquí con ayuda de un Slug, y matarlo si te quedas en el lugar preciso de la pantalla y quedas fuera del scroll. Con esto lo mataba sin ningún problema. Y bueno, hay muchos más, de hecho podría ser un video por cada entrega, ya que todos los Metal Slug tienen bugs así, que ya veremos después si lo hago por cada juego, pero estos dos se me hicieron interesantes. El juego más largo de la franquicia es el Metal Slug Second Mission, que vio la luz en el año 2000 para el Neo Geo Pocket Color. Tiene ni más ni menos que 38 misiones, haciendo que el juego pueda tener una duración de más de una hora. Mucho más largo que los de la placa arcade, que en promedio dura media hora, a excepción del 3, que dura casi la hora, no alcanza a durar la hora. Pero el Second Mission lo supera por unos cuantos minutos. Metal Slug ha sido icono del género Run and Gun, así como el viejo Contra. Y como no podía ser diferente, tiene sus clones y sus cosas ahí raras. Hablaremos de 3 clones y tú puedes ir a buscar más. El primero quizá, el más famoso y obvio, Comando Steel Disaster para Nintendo DS. Básicamente Metal Slug con otra skin, armas, estilo de arte, hasta creo que hay sprites con exactamente la misma animación. Pero bueno, ahí sí sería detallarlo más. Un juego de ahora, el Crowdbuster. Juego lanzado para el Neo Geo MBS. Increíblemente años y años después de un título más para esta placa. Creo que no podría ser más parecido a Metal Slug. Aunque la verdad sea dicha, no es un clon clon como el anterior juego. Pero sí me parece más un homenaje a Contra y Metal Slug. Pero bueno, qué más da, está bueno. Otro de esta época, el Mercenary King para Steam. Básicamente lo mismo que Metal Slug. Incluso un personaje por ahí es muy parecido a Ralph Jones de los Ikari Warriors. Pero bueno, sigan buscando y vemos qué nos encontramos. Metal Slug está plagado de referencias. Muchas obvias, otras bastante bien escondidas. Otra a mi gusto rebuscadas. Pero bueno, trataré de ponerles algunas para que ustedes sigan buscando. La primera, el General Morden, está inspirado en Saddam Hussein. Se dice también que tiene referencias a Heidern de King of Fighters. También el comandante del Metal Slug 2 está basado en el asesino Tuhi de Indiana Jones. También en el 2 vemos un cartel de promoción de la película The Killer. También The Feast of Legend. Luego la más conocida, la del final replicando una escena de la película del Día de la Independencia. Ahora en Metal Slug 3, los gusanos que se parecen a los de Starship Troopers. También los mosquitos de la misma película. Ahora los monolitos basados en los homónimos de la película Una Odisea en el Espacio. Sé que hay más, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Si tienen algunos, no duden en dejarlo en los comentarios. Para acabar con esto, vamos con la cronología de la historia de Metal Slug. Una saga que muchos creen que la historia es simple o que directamente no tiene. Y resulta que es bien interesante y medio enredada porque tiene varias sagas. Tal vez salga en el futuro en este canal esa historia, por lo menos la principal. Pero bueno, ahí va. Metal Slug tiene muchos juegos y no todos hacen parte de la misma historia. Tenemos la primera y principal, si la queremos llamar de alguna forma. Que tiene 7 juegos. El Metal Slug First Mission. Luego el Second Mission. Y ahí seguiríamos con los Metal Slug 1, 2, 3, 4 y 5. Luego hay un reboot que sería el Metal Slug 6. Luego el 7 que sería como una secuela alternativa al Metal Slug 2. Es decir, es un Metal Slug pero con otra historia. Luego podríamos decir que hay unos spin-offs. Que serían Metal Slug Advance, que es una historia. Y el Metal Slug 3D, que es otra historia. También el Metal Slug Defense tiene su historia. Y el Revolution tiene su historia. Todo esto conforma el universo de Metal Slug. La saga principal u original podría decirse que es la primera que nombré. Del First Mission hasta el Metal Slug 5. Y bueno, hasta aquí se nos queda el video. Un gusto compañeros, estar aquí con todos ustedes en este viaje por el año 2019. Un año de altos y bajos para el canal. Pero que a pesar de todo, seguimos dándole fuerte. Y seguimos en pie de guerra aquí con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en estos videos. Y en general, en todo lo que se hizo durante el año. Realmente les agradezco mucho todo el apoyo que recibí. Y esperemos, quizá, el próximo año estar en un número de suscriptores de 6 cifras. Una meta grande. Pero sé que podemos llegar con la ayuda de ustedes y haciendo buen contenido. Muchas gracias de verdad a todos. Muy feliz año para todos ustedes también. Y yo fui Julián. Y nos veremos en el año 2020. Chau. 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 ¡Suscríbete!